Un trabajo muy necesario pero poco agradecido. En Talavera se está impartiendo un curso para ser sepulturero y realizar labores de mantenimiento en los cementerios. Y se trata de un curso que ha sido muy demandado por los solicitantes y del que hoy hemos aprendido un poquito más. Lo he dividido en tres grupos, valga más de tres grupos de cinco personas. Podría parecer un curso más de formación, pero este tiene algo de especial. Se forman los alumnos para ser sepulturero y llevar el mantenimiento de cementerios. El trabajo que estamos realizando con los alumnos es inhumación, exhumación y trabajos de solera, que es lo que más o menos es el trabajo de albañilería que se suele hacer en el cementerio. El cementerio de Alberche es el lugar donde se hacen las prácticas. El hecho de hacer la práctica en el cementerio, lo mismo que se hace cuando tienes un entierro de verdad. Claro, para que ellos a la hora de cuando tengan que presentarse a su puesto de trabajo estén ya preparados para ello. Un poquito más de vosotros dos, de Susana, y vosotros parar un poco, que es igual, que va mal levantado de ellos. En el caso mío, en mi familia ya hay un enterrador y un embalsamador, o sea que... Te viene un poco de familia. Te viene de familia, sí. Ahora lo que vamos a hacer es inhumar, ¿vale? Estamos simulando que aquí hay un fallecido, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es bajar el feretro a la sepultura. Claro, esto es algo que se hace pues normalmente, o sea es un trabajo rutinal. Aquí al ser un cementerio pequeñito se hace manual, pero normalmente en los cementerios grandes ya hay maquinarias que lo bajan. El curso está siendo un éxito y había incluso lista de espera para apuntarse, en un oficio para el que no hay paro. Esperamos que tengamos una buena salida con este curso. Por lo menos vamos a tener tarjeta de profesionalidad, que eso es como un título que eso te hace mal. Yo soy operador de grúa Torre, en mi vida he hecho de todo ya y bueno, es otro motivo más para seguir adelante, ¿no? Pues otro trabajo más. Es como los médicos, por ejemplo, los médicos tienen que salvar a gente y nosotros pues tenemos que enterrarlos. Entonces pues hay que hacer de todo, hija. Primero echamos piedras, lo grabo y luego encima echamos el cementerio. Para dejarlo sellado, tapado. Sí. ¿Tiene demanda este curso? Sí, ya mañana se puede hacer una oposición de sepultuero o de enterrador. ¿Da un poco de impresión al principio? No, hasta que no hagas una reducción de restos. Eso es lo más... y todos estamos igual. Es lo que más... ¿Impone? Sí. Pues lo demás no. Los alumnos acabarán con una tarjeta que les acredite como especialistas y esperan conseguir pronto un empleo. Por ahí, por ningún lado, la tienes por dentro o por fuera.